La señora Sandra Patricia Montenegro da a conocer la difícil situación que vive por cuenta de un deslizamiento de tierra que se registró el pasado martes tras el intenso aguacero que cayó sobre la ciudad y que hoy le impide ingresar a su vivienda. Señala que la tierra tapó escaleras que permitían el fácil acceso a la zona y que una vivienda está en riesgo de caer. Mire mi casa, mire mi entrada de mi casa, mire la entrada de mi casa, es esta. Y como ustedes pueden ver, no puedo entrar a ella, que mi casa está, no puedo entrar, no me deja entrar, vea. Está esto, intocable esto aquí, no puedo pasar por ninguna parte, mire vea, mire vea, la casa, toda la montaña se me vino. Esta es la casa de material que está que se viene. Esa que ustedes ven arriba, esas son otras escaleras que también se rompieron, el mismo aguacero las levantó. Y mire vea, cómo está mi casa, vea, mire mi entrada, vea, esta es mi entrada, vea, esta es mi casa y no puedo entrar a ella, vea. De donde yo de entre, toda esa tierra se daña. Por medio de este video da a conocer la casa que está a punto de caer. Tras el deslizamiento de tierra, quedó a borde del abismo y teme que caiga sobre su hogar. Es esta la casa que está, que se cae, mire vea, miren esto, vea, 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 esto por Dios, mire dónde está la casa, mire, mire vea, mire dónde está la casa, mire vea, está en todo el frente de la casa mía. Que donde esa casa se caiga, eso allá es el desastre del siglo. Ella señala que lo que desea por ahora es que le ayuden con la remoción de tierra que le impide ingresar a su casa. Dice que ha tratado de gestionar, pero lo que le cobran es costoso para ella. Por eso pide la ayuda de la comunidad y de las autoridades para que presten atención frente a esta emergencia. Y lo que yo quiero es que por favor me colaboren para la sacada de la tierra, que es que para yo poder ubicar mi casa, porque no la puedo habitar, no tengo en dónde dormir, no tengo en dónde vivir. Mi hijo tampoco, tengo un pelado, él casi no puede trabajar. Entonces esto es lo que yo quiero, señores. Enlace 10, por favor colabórenme. Esa casa que está arriba, que es la casa de material. Esa casa está que se cae y ese es el peligro, vea. Si usted desea ayudar a esta mujer que asegura no tener dónde vivir, puede comunicarse con ella al número 321-935-1723.